Como les había comentado en este capítulo, para mí es un placer recibir un amigo, hermano, gran comunicador de nuestra generación y también de los medios de comunicación de la República Dominicana y también parte del equipo de Faya Media, Manuel Cruz. Hermano, gracias por estar con nosotros. Saludos, hermano. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Viéndote bien a ti. No, no. Y activo como siempre. Tratando. En la palestra pública con muchos temas interesantes. Pero tú sabes que nosotros aquí en Líderes le damos un seguimiento al panorama internacional. Y la verdad que creo que tú eres de los analistas más finos que tenemos en el país. Y lo que está pasando en Estados Unidos, esta transición de Donald Trump, está llamando mucho la atención porque hay una mezcla de íconos culturales, figuras del movimiento MAGA. Y obviamente la personalidad de Trump le da, ¿verdad? Le da una especie de, digamos, de sensación diferente. Como tú ves, yo siento que Trump está como diferente. No lo siento peleando mucho en estos días. Fue a donde Biden, una foto chula, bonita. Como que él dijo, mira, la política es tough, el uso de ese término. Es complicada, pero aquí estamos. ¿Cómo tú ves a Trump de poder de su victoria? Bueno, como se debe ver a todo el mundo. Una cosa es el candidato. Otra cosa es el presidente electo. Y otra cosa muy diferente es el que va a ejercer el poder. Siempre he dicho, para separar una cosa de la otra, una cosa es la política y otra cosa es el poder. Entonces, es entendible. Fíjate que Trump prometió cosas en su campaña. Cuando tú ves algunas de las figuras a las que él ha señalado que va a nombrar, tú dices, ven acá, perdón, me promueve lo que Trump decía, en contra de lo que Trump decía. Por ejemplo, una de las figuras más importantes del próximo gobierno de Trump es el congresista Mike Wars. Mike Wars es un boina verde, es el primer nombrado, el primer electo en la Cámara de Representantes que es un boina verde. Estamos hablando de un héroe de guerra que estuvo en Afganistán, estuvo en Irak. Este señor abiertamente es un guerrerista y este señor va a ser el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Y tú dices, ven acá, por este hombre, ¿de dónde salió? Entonces, por ejemplo, ¿qué sabe esta señora de educación, la que va a nombrar? Absolutamente nada. Y tiene un ministro de salud que se pasó cuánto tiempo promoviendo cosas que tú dices, bueno, uno no sabe lo que va a pasar con este señor. Pero sí no se puede olvidar que ya hay un Donald Trump con más experiencia, que ya fue presidente, que conoce perfectamente las dificultades del poder y sobre todo de un poder tan complejo como el de Estados Unidos. Pero yo creo que Trump en ese es una gran incertidumbre, más que cualquier cosa. Pero a mí la preocupación mayor con Trump no es ni siquiera lo que esté haciendo internamente. Estados Unidos es eso. Estados Unidos es una gran diversidad desde siempre. Pero la mayor preocupación es el tema de la política exterior. Y yo pienso que ahí puede Trump cometer grandes errores que no solamente pongan en situaciones de dificultad el poderío de Estados Unidos, sino como Estados Unidos es la primera potencia del mundo todavía, pues también impactar y afectar, sobre todo la economía global, con el tema de los aranceles que él ha prometido que va a imponer, sobre todo el mercado chino, tanto China como Estados Unidos y una buena parte todavía de la Unión Europea, son los motores económicos del mundo. Y si él establece un arancel de 60, de 80% de dicho productos chinos y 10, entre 20% de productos europeos, entonces puede generar, bueno, algunos analistas han dicho que puede llevar una inflación inclusive de 6 a un 9%, entonces eso evidentemente que complicaría tanto la economía estadounidense como la economía global. Pero Trump, yo no creo que Trump vaya a ser muy diferente de lo que ya fue. Trump me parece que en algunas cosas... Trump no fue un mal gobernante. No, no, para nada. Trump no fue un mal gobernante. El problema es que en Estados Unidos tú no puedes ser solo un presidente. O sea, fíjate, por ejemplo, para nosotros los latinos, uno de los mejores gobernantes que ha tenido Estados Unidos es Jimmy Carter. Sin embargo, para los estadounidenses Jimmy Carter es una porquería. Así se lo hicieron saber en su reelección. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo. También tú tienes que ser un buen gobernante y al mismo tiempo tú tienes que ser líder del mundo. Claro. O sea, si Trump... La primera condición de un líder es tratar de cuestionar. Y tú no lo que haces, que divide. En la selección, por ejemplo, de Marcos Rubio como secretario de Estado... A mí me... ¿Qué te pareció eso a ti? A mí me ha dado mucha risa... ¿Por qué? Los dominicanos, porque los dominicanos han celebrado la elección de Marcos Rubio. La gente dice, no, primero, Marcos Rubio no es hispano. Marcos Rubio es descendiente de hispanos. Ahora, Marcos Rubio es un gringo como otro cualquiera. Su primera declaración pusieron en evidencia lo que yo venía diciendo hace mucho tiempo. Bueno, él dijo claramente, voy a actuar para defender los intereses de Estados Unidos por encima de cualquier cosa. Eso es un secretario de Estado estadounidense, normal. Porque la gente quiere ver la política internacional y sobre todo la geopolítica desde la perspectiva de sus deseos. Y siempre digo, la geopolítica ni tiene corazón ni tiene sentimientos. No le interesan los niños muertos de hambre de África, ni los de Haití. Eso no le interesa a la geopolítica, para nada. De hecho, la geopolítica hasta se nutre de eso, de ese tipo de cosas en diferentes ocasiones. Entonces, Marcos Rubio, por ejemplo, los dominicanos empezaron a celebrar esto. Y yo entonces busqué... Porque ahí está Google, esa es la ventaja que uno tiene. Digo, bueno, pero fue este señor que escribió un sinnúmero de barbaridades de Danilo Medina siendo Danilo Medina presidente de la República. Dijo que el afán de Danilo de saltarse del poder y de reformar la Constitución, eso era una amenaza a la democracia y que el mundo entero prácticamente debía prestar atención a esto y ver esto con preocupación. Y yo pensé lo mismo que él. Yo lo pensé. Y mucha gente lo pensó. Hay una sola diferencia. Que yo podía pensarlo, y puedo pensarlo porque soy dominicano, lo de él es una intromisión en los asuntos indígenas de otro estado. ¿Sí o no? Entonces, aparte de eso, este señor abiertamente se ha manifestado. Un señor que se hace ser llamado defensor de la democracia, opina sobre los diferentes países. Yo tengo mi posición sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba. Como la tiene todo el mundo. Ahora, cuando un representante de otro estado, como en el caso de él, que es un congresista hace mucho tiempo, opina, evidentemente, se está metiendo los asuntos internos de otro estado. Entonces, yo creo que él va a actuar conforme a lo que han actuado los verdaderos secretarios de Estado de Estados Unidos. Es un tipo que tiene mucha experiencia en política, un tipo muy poderoso. Probablemente, el descendiente de hispanos más poderoso que tenga Estados Unidos en este momento. Y lo vamos a ver, igual que Trump, cuando tenga que hablar una mentira, va a hablar una mentira. Cuando tenga que desdecirse, se va a desdecir. Y siempre han parado en defender los intereses de Estados Unidos. Eso es normal, eso es muy común. Y eso no es malo, ¿eh? Los estados tienen que actuar de esa forma. Quienes no deben creerse otra cosa son los que son sus aliados. Más nada. Trump le ha dado, en los nombramientos que ha hecho, bueno, ahora recientemente vi que el de Matt Gitz, como procurador general, ya el propio Matt dimitió, digamos, de ese nombramiento por todas las controversias que hubo en torno a temas controversiales. Vamos a llamarlo de esa manera. Ahora, él ha nombrado, la gran mayoría de los nombramientos, por no decirte todos, son personas muy vinculadas al movimiento de Make America Great Again. O sea, no hay como un republicano tradicional. No hay un, bueno, quizá Marcos Rubio, pero Marcos Rubio se alineó con él al final. Tú mencionabas a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que es la esposa del fundador de WWE. Son personalidades, empresarios. Que sabe de educación, lo mismo que yo sé de física cuántica. Pero algo sabe Trump que puso a toda esta gente en ese lugar. Claro que sí. Claro que sabe. Porque no es verdad que la va a nombrar secretaria de Educación, ni que sin sabe nada, ¿no? Bueno. O él está haciendo como un show. Si tú tienes la idea. En los medios tradicionales le dicen que él está haciendo como The Apprentice, el show que él tenía. Si tú tienes la idea de que la formación religiosa debe volver a las escuelas, debe ir a las escuelas para proteger a la familia, tú tienes que partir de ahí. Y yo sé que mucha gente se incomoda con eso. El que me habla de Biblia y de formación religiosa en las escuelas está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Pero hermano, es que la educación no tiene nada que ver con eso. Pero los valores, los principios cristianos. Eso es en tu casa. La escuela no es para educar gente. La escuela es para formar profesional. La educación es en su casa. A usted lo enseña a bañarse, a pedir disculpas, a ver lo que es bueno y lo que es malo, a creer en lo que usted quiera, en Jesucristo. Eso es en su casa. A la escuela usted va a aprender ciencia. Entonces, eso que él plantea, eso es modelo escolástico. Eso es volver al siglo IX, al siglo VIII, que él está hablando. Que todo lo que se hacía allí era partiendo de la creencia de que había una mano buena y una mano mala que te estaba viendo. Eso no es otra cosa. Fíjate, por ejemplo, este planteamiento que él hace del movimiento MAGA, ojo, cuando tú estratificas los segmentos que votaron por Trump, tú te vas a dar cuenta que evidentemente es un buen respuesta. Cuando tú vas al cinturón del ocio, tú dices, bueno, esa fue la gente que votó por Trump. Gente que se siente desplazada, gente que el sistema lo ha excluido y ha visto como un grupo de gente se sigue enriqueciendo y ellos se han visto desamparados. Eso es entendible. Esa gente apoyó a Trump. Ahora, Trump plantea volver a ser América grande. ¿Tú conoces la oportunidad para que Estados Unidos fuera más grande que ahora? Más poderoso. Yo creo que a nivel de... Hay un tema de percepción. Porque es verdad lo que tú dices, la economía está bien en Estados Unidos. No solamente está bien. Sigue siendo la potencia número uno. No solamente está bien. Va a crecer un 1% por encima del pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la gente no lo percibe así. No, no lo percibe. Y yo aprendí de Adenauer un principio que es infalible. En política no hay que tener razón. Lo importante es que se la den a uno. Si la gente entiende que no, no. Aunque los números digan otra cosa. En el mismo mundo hay una percepción de que Estados Unidos no tiene liderazgo. ¿Qué tenía en otro momento? No lo tiene, la verdad. Cuando digo liderazgo me refiero a una figura. O sea, no solamente Estados Unidos. Occidente completo no lo tiene. La Unión Europea, su principal problema que tiene hoy es que no tiene una figura. ¿Cuál es la figura más importante que tiene la Unión Europea hoy? Es Macron. Macron. Macron se fue a sentar con Putin antes de la invasión a Ucrania. Y eso es ridículo. O sea, Olaf Scholz, por ejemplo, no es... ¿No tiene liderazgo de Merkel? Olaf Scholz no es Angela Merkel, no es Margaret Thatcher, ¿verdad? No es Winston Churchill. Entonces, hay una situación muy fuerte en Europa y en Occidente. Estados Unidos, fíjate. Estados Unidos tuvo que elegir entre una señora que la buscaron. Ellos son políticos, una política con fle, ¿verdad? Sacan de la nevera, echan un vaso de leche y bueno, está lista para ser presidente. Así fue que la armaron. Y este señor, que es la antítesis de lo que es un líder. O sea, Trump es el individuo más popular del mundo. Pero condiciones de líder no tiene. O sea, un líder no polariza. Un líder aporta todo el tiempo a lo contrario. Pero ¿tú no crees que representa en el caso de los norteamericanos como el modelo del norteamericano, vamos a decir, tradicional? El hombre rico, que ha sido exitoso, o vende que ha sido exitoso, ¿verdad? Ok. Que se hizo acompañar en su momento de hermosas damas. Evadir impuestos no puede ser un modelo de éxito. Ni eludir nada de eso. Eso no puede ser un modelo de éxito. Parate en un debate. A que te acusen de ilusor y tú decir, bueno, la ley tiene dificultades y yo la uso a mi favor. Qué inteligente yo soy, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa, bro? Por gente que le gusta eso cuando lo dice. Yo no estoy diciendo que no. Y por eso no puede ser un modelo de éxito, ¿verdad? O sea, ahora, de que sí ha conquistado sus objetivos, eso sí se le puede llamar éxito a eso, entonces sí lo es. Porque el tipo ha demostrado que es un coloso electoralmente hablando. Tampoco uno va a cegarse porque él diga cosas que son, ¿sabes? Pero Trump le ganó a todo el mundo. O sea, le ganó a la prensa, le ganó a los poderosos, le ganó a los influencers. O sea, yo tengo, por ejemplo, hace mucho tiempo, a mí me gustó mucho de estas elecciones. Yo siempre he dicho que hay una gran confusión entre lo que es influencer y lo que es un amplificador. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un influencer, a gente cree aquí que tú el que tiene 200 mil, 500 mil seguidores es un influencer y eso es un disparate. Influencer es el que tiene capacidad de movilizar personas, así tenga un solo seguidor. El que tiene 500 mil seguidores y no moviliza a nadie es lo que está amplificando lo que pone. Fíjate que todos esos influencers de Estados Unidos, todos, Taylor Swift, que es un fenómeno, apoyó a Cámara. Tú sabes que es un tema interesante y qué bueno que tú lo tratas. Todos apoyaron. Fíjate que como en los últimos dos meses de la campaña, de lado y lado, yo diría que Cámara tuvo amplificadores. Tú dices que tuvo a Taylor Swift, ahí vi a Jennifer Lopez, vi a Beyoncé, Eminem, Bad Bunny. Toda esa gente, hermano. ¿Qué le llama? LeBron James. Estamos hablando de super figuras. Y del otro lado, Elon Musk, Joe Rogan, Dana White, Tucker Carlson. En esa lucha de figuras, yo veo amplificadores y figuras que son del entretenimiento. Ahora, de este lado, yo no solamente veo influencers reales, pero veo íconos culturales. Sí. Son íconos culturales de los Estados Unidos. Sí. Elon, Joe Rogan. O sea, ¿cómo tú crees que esa lucha? Cuando tú dices íconos culturales, ¿de cuál cultura te refieres? Bueno, en el caso, por ejemplo, Joe Rogan, que es uno de los comunicadores quizás, pudiéramos decir que ahora mismo puede ser el más famoso de Estados Unidos, el comunicador más famoso. Él, lo que proyecta en su plataforma, yo lo llamaría, desde cierto punto de vista, de sentido común. Muchas de las cosas que él habla tienen que ver con sentido común. Y él hace mucha comunicación contracorriente, ¿correcto? Y a veces es hasta impopular para ciertos lados de Estados Unidos. Ahora, Joe Rogan es un ícono cultural en Estados Unidos. Joe Rogan te fuma marihuana en un podcast con Elon Musk al lado. Sí. Joe Rogan te habla de diferentes tipos de temas, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de hipocresía. Por eso te pregunto, porque cuando hablamos de un ícono cultural, puede ser que también sea de la cultura como tú la veas. Yo diría de una parte de la cultura norteamericana. ¿Me entiendes? Por eso pongo el paréntesis, porque... Ahora, él lo oyen, gente que le cae bien, gente que le cae bien. Claro, en un mundo globalizado, tú no puedes hablar de íconos culturales, porque es que la globalización rompe con eso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay uno de los fenómenos más importantes de la campaña de Donald Trump, es el discurso anti-inmigrantes. Sobre todo inmigrantes ilegales, ¿verdad? Porque él no hay que... O indocumentados. Aunque él es xenófobo, pero él lo disfraza con eso. Sin embargo, ese es uno... Yo no quisiera llamarle... No quisiera utilizar el término. Pero es una cosa de las cosas más incongruentes que tú puedes plantear en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Estados Unidos qué cosa es? Estamos hablando de Estados Unidos, es la primera potencia del mundo. Insisto en eso. En el mundo de hoy, el profesor Joseph Knight establece, que es el creador de la teoría del poder blando. Tú no puedes dirigir al mundo hoy con poderío militar y con poderío económico. Eso ya no existe. El que tiene poderío militar, hablo de armas nucleares, tiene eso para persuadir. No lo puede utilizar, porque hay una destrucción mutua asegurada. Y el poderío económico, hay cosas que no puede comprar. O sea, el éxito de hoy es combinar todo eso con el llamado poder inteligente y el poder blando. O sea, tener capacidad de atracción en otros países, como hace China, por ejemplo. China es el dueño del mundo y no ha tirado una bomba atómica todavía. Y es el dueño del mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene Estados Unidos? ¿Cuál es el elemento de atracción más importante de Estados Unidos? Su símbolo al día de hoy no es la manzanita de Apple, ni es McDonald's como lo era antes. Que tú usabas McDonald's como referencia del mercado capitalista estadounidense. El símbolo más importante del poder blando de Estados Unidos es que la gente sueñe. Se imagina el sueño americano. Que usted encierra Leona y tú digas, bueno, si yo voy a ese territorio, mi familia se desarrolla. Si tú empiezas a perseguir inmigrantes, si tú empiezas a crear ese tipo de cosas, tú vas a ahuyentar ese sueño de la cabeza de la gente. Y si eso desaparece, no es el dólar, ¿eh? Si ese sueño desaparece, de que la gente se imagine de que el progreso de ellos y de su familia está en ese territorio, Estados Unidos va a dejar de tener atracción global. Aún el dólar se mantenga gravitando, siendo la moneda del mercado, la principal moneda del mercado. ¿Y se está desvaneciendo ese sueño? Bueno, con lo que Trump plantea, esa es una forma de eso. Nadie se va a ir para un territorio donde lo humillen. Nadie se va a ir para un territorio donde se le trate como una basura. Tú vas a buscar mercados alternativos. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es simplemente desarrollarte, tú lo que quieres es trabajar. O sea, el planteamiento que él hace de ver a los inmigrantes, yo respeto eso, yo sé que hay estadounidenses que creen en eso, pero eso choca con lo que es Estados Unidos, con lo que ha sido siempre y lo que para mí seguirá siendo siempre. En un mercado globalizado como el de hoy, no hay forma de caerle atrás a eso. Claro, tú tienes que tener controles, como lo queremos tener nosotros aquí y debemos tenerlo. Tienes que tener controles de esa población, porque tú sabes que un inmigrante no tiene arraigo, en principio en muchos sitios, o sea, una persona que anda buscando oportunidades y con facilidad se mete en cosas que no deben meterse, eso yo lo entiendo. Ahora, tener, digamos, una actitud pronunciada de xenofobia en contra de personas por el único elemento de que no poseen unos documentos en ese momento, tú no sabes, tú ni siquiera sabes en qué cree esa persona. Tú no sabes si los valores que tiene o si las ideas que tiene, ni los planteamientos que tiene, a quien le van a beneficiar a tu propio país. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? No sé. Los planteamientos que hace muchas veces me parece que traspasan el tema de la documentación, pero eso es que vamos un poco más allá. Y repito, el sueño americano es el símbolo principal del poder blando de Estados Unidos. Sin eso, habría un proceso, digamos, acelerado de esa caída que mucha gente proyecta que va a pasar en algún momento. Llamó la atención el voto latino hacia Trump, que fue mayor de lo esperado. Así es. ¿Cómo, basado en tu argumento del tema de su ataque a la migración, a los inmigrantes, ¿por qué el voto latino se inclinó hacia él? Mira, porque hay dos teorías importantes. Primero, hay gente que ya está legalizado a un sido latino que entiende que se puede ver desplazado por el que llega, que no tiene documentos. Bueno, se va a trabajar más barato que yo. Ese me va a quitar un empleo a mí. Ese es un discurso que cala mucho en esa gente. Y lo otro es también, hay un tema de inseguridad que se ha pronunciado. Pero tú vas a Nueva York, hermano, Nueva York no es lo que era hace mucho tiempo. O sea, eso se parece como a... Eso se parece como a Huachupita, yo creo. Es una locura. Tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, evidentemente que ese tipo de cosas ha hecho que los latinos, algunos latinos, consideren a Trump como una figura, digamos, que desarrolla políticas públicas, genera mayor control para su país. Pero además de eso, hay que decirlo también, el tema económico. Tú sabes que el latinoamericano no tiene la capacidad de asumir los niveles de inflación como lo vemos nosotros. O sea, como lo ve un ciudadano. Aquí, por ejemplo, te pasa el pollo de 60 a 20 pesos y eso, todas las malas palabras del mundo, tú lo vas a escuchar todo el día. Pues el latino tiene esa característica. Entonces, evidentemente que el tema económico impactó también en Estados Unidos. Y el latino, tú lo escuchas con mucha frecuencia, diciendo, aquí antes comprábamos el cartón de leche a tanto y ahora te es tanto. Aquí antes con 500 dólares nos durábamos tantos días. Tú lo escuchas. Entonces, además de eso, te repito, Trump no fue un mal gobernante también. Mucha gente que adversó a Trump en el periodo pasado en el que él fue presidente y que inclusive votó en contra de él, ahora lo apoyó. Porque cuando hace el contraste, acuérdate que los pueblos hacen retrotropía. Lo explicó Bauman perfectamente. Eso no significa que el pasado sea mejor. Pero hacen un proceso de comparación y el referente más cercano a esa comparación es Trump. Entonces, eso pasó también. Manuel, para finalizar. Bueno, ¿nos va a ir mejor el país con una administración republicana slash Trumpista o como nos está yendo ahora? Mira, yo quiero ser un poquito cuidadoso con eso. ¿Por qué? Mira por qué. Por ejemplo, hasta cierto punto, si tú analizas y tú dices, bueno, si Trump está persiguiendo indocumentados y los va a deportar, no pueden cuestionarnos el discurso nosotros ni la práctica tampoco cuando empecemos o sigamos deportando lo nuestro. ¿Verdad? Eso de alguna forma, porque es un problema nuestro también. De alguna forma tú dirás, eso nos beneficia a nosotros, porque no vamos a tener ese encontronazo que teníamos con los otros. Ahora, si tú, mira como yo pongo el ejemplo. Si tú te vas a casa Teresa y tú sales con una chica de la que están allí y andando con ella te dice, yo te amo. ¿Tú creerías en ese te amo? ¿Eh? Entonces yo siempre digo al dominicano, si Estados Unidos dice públicamente, públicamente, nosotros ni tenemos amigos ni tenemos enemigos, lo único que tenemos son intereses. O sea, ¿cómo es que yo puedo asumir que con Juan o con Pedro a mí me va a ir mejor? ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo que no es amigo mío? Me estás diciendo, esté ahí quien esté. Contigo lo que tengo es una relación de interés. Y mientras me beneficie voy a actuar de una forma y cuando no me beneficie voy a actuar de otra. Y tú, el éxito tuyo es saber lidiar con eso. O sea, tener una capacidad diplomática y tener las herramientas para tú lidiar con esa. Conmigo que tengo categoría de potencia. Entonces, aquí la gente esté Trump o esté Kamala Harris, la realidad va a seguir siendo la misma. Entonces yo no soy de lo que se alegra. O sea, obviamente, obviamente, cuando hay canales de comunicación más efectivos. Bueno, fíjate, nosotros no tenemos embajadores en este momento. Tú pudieras decir, bueno, con Trump eso puede variar y si varía ya es un canal de comunicación y una apertura mucho más amplia, los lazos se pueden estrechar mucho más. Pero yo no tengo mayores expectativas. Yo creo que hay que esperar a ver qué va a venir de allá para acá. Y me parece que en el momento que ellos tengan que tratar de imponer sus... Fíjate, por ejemplo, Marco Rubio, ¿de qué partido es? Republicano. Y no desarrolló una intromisión en los asuntos internos de este país. Donald Trump, ¿de qué partido es? Republicano. Y podía llamar Pompeo a un presidente de la república sin que Trump lo supiera. ¿Y eso qué cosa fue? No fue una intromisión en los asuntos internos de este país. Lo celebramos, mucha gente. Lo celebramos. Pero sigue siendo una intromisión. Y una burla a la soberanía de este país. Lo celebramos. Bueno, pero a veces los aliados también... No, no, no. Es porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, salimos todos a defender. No, no, no. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Ahora, también Danilo no tenía que coger la presión a Marco Rubio. Orlando, eso es... Pero espérate, Manuel. Danilo no tenía que coger la presión. No, él no cogió eso. Ah, no, no la cogió. Él no cogió eso. No, para nada, ¿eh? No la cogió la presión. No, no, para nada. Aseguro que no. Tenía el proyecto ahí. Ese proyecto no se paró por eso, ¿eh? No se paró por eso. No, no. Hay un amigo tuyo metido en la historia real de eso ahí. Uno del PRM metido ahí. Quizás en otro encuentro, donde hablemos de política local. Yo te voy a decir quién estaba ahí. No te preocupes. Sí. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Siempre un placer tenerte líderes. Nos quedamos con esa colita ahí para retomarla de ese amigo y de ese momento. Pero como siempre, un placer conversar contigo, Manuel. Gracias, Manuel. Explorar estos temas desde tu óptica y tu análisis. Y vamos a... ¿Cómo se llama el libro que tú mencionaste? ¿Del Poder Blando? Ya, el de Joseph Niles. Joseph Niles, esa obra se llama... ¿Cómo se llama esta obra? Habla de... El relanzamiento de Estados Unidos en la era de la Galopatía. Un libro que se escribió después de la caída de la Unión Soviética. Ya, evidentemente, con una visión estadounidense. Pero el profesor Niles tiene varias obras. Varias obras. Pero esta obra en específico es donde él plantea la tesis del poder blando. Que sí existe. Por ejemplo, la cultura china hoy ha arropado el mundo. 100%. O sea, sin China no hay comercio global. Es así. Esa es la verdad. Bueno, ese libro lo vamos a buscar y vamos también a ponerlo a disposición de varios de nuestros seguidores en las redes sociales. Para que profundice más, Manuel. Nos veremos pronto por aquí nuevamente. Gracias, hermano. A ustedes ser hasta el próximo capítulo del libro. ¡Gracias! ¡Gracias!